¡Suscríbete al canal! ¿Y sabes que es de León? Sé que es de León, eso lo sé. La actitud ya era muy leonesa. Es muy leonesa. Surería Cazurra. Ha salido León. Vamos a hacer el protocolo. Carlos, diles cómo te llamas. Hola, soy Carlos Voces. Carlos Voces. De León. Cuando empecéis a ver cómo escupe fuego y tal, vais a flipar. ¿Pero quieres dejar de reventar la sorpresa? Claro, es que ya nos fastidia la sorpresa. Bueno, vale, lo de escupir fuego, bueno, hace más cosas aparte. Pero estará a la altura. Sí, sí, lo vas a estar, Carlito. Bueno, vamos a borrar esto que has dicho para que no haya expectativa ninguna. Leones, suerte. A ver qué es lo que hace. Estamos expectantes. ¡No! 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 Aunque por esto no sería así porque ha apretado el botón rojo como diciendo para el show. ¡No! 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 Pues ahí está este Leones de Pro. Es un fenómeno. No, no, esto es inexplicable. Absolutamente inexplicable. ¿El qué? O sea, no sé, habla. ¡Explícate! Sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Que tenía que aparecer ahora la Guardia Civil. Bueno, vamos a ver. Carlos, yo le he dado al botón rojo. Yo con lo que he visto ya tenía bastante. Digo, vale, está bien, pero hay algo más. Luego viene este tarao, porque este sí que es un tarao. Y te hace la presentación más exagerada que he escuchado en la noche de hoy. No, no, la presentación que merece cualquier leonés que pisa este escenario. Y yo que lo quiero mucho, pienso, bueno, pues algo de razón tendrá, ¿no? No escupirá fuego, pero hará algo extraordinario. Y, sinceramente, tu actuación es del montón. Mira. Yo coincido con Risto. No, no, no. Me voy. Espera, espera, que no ha acabado, que no ha acabado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, Dani. Dejo aquí esto y me voy. Dani, espérate. Dejo aquí esto para que ocupe mi lugar. Igual aporta más que tú. Espera, voy a ponerme las gafas de representante. Ay, Dios. Representante de Carlos, ¿cómo está? Muy bien. Encantado. Me parece una falta de educación que esté con gafas de sol en un plato de televisión. Soy el representante de él. Cuénteme. Coincido con Risto porque es verdad que has puesto una expectativa tan alta. Yo sí, yo... Soy su representante, tenemos que vender el producto, señora. Sí, pero yo sí me he creído que iba a cantar y iba a escupir fuego. ¿Usted cree que un tío canta y escupe fuego a la vez, señorita? Pues es posible, es posible. En Got Talent todo es posible. Todo es posible. Ahí tienes razón, Edurne. En Got Talent todo es posible, incluso lo peor. Atentos, que viene, eh. A la vez que ella. A ver. Una, dos y tres. Pero... Adelante. Tienes una voz espectacular. Es un temazo tan complicado de cantar y tú lo has hecho tan fácil que solo me queda felicitarte. ¡Felicidades! Bien. Venga. Yo al señor Carlos le vi en una... Te estoy poniendo del fondo, el fondo. Bien, 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 me gusta. Venga. Esto... En dos días es Got Talent, Leona, acuérdate. Espera, espera. Espera, que yo te lo voy a hacer más fácil también. Venga, sí, sí. Hazme lo más espectacular. Venga. Ah. Venga, va. Bien. A tope con la bandera. Por Dios, grabadme un GIF de esta imagen. A ver, rapidito, que se me cancel. Venga, sí, a mí también. Vamos. A ver, rapidito, que se me cancel. A ver, lo que has hecho hoy aquí y la demostración de ese chorro de voz, el control que tienes de la voz, control del escenario y encima lo de León ya casi hasta en lo de menos con la actuación tan bestia que acabas de hacer esta noche. Enhorabuena, Carlos. A Dani le hubiese gustado incluso siendo de Cáceres. Si es que esto... Carlos, para mí es un sí. Píselo un segundo, un segundo. Píselo un segundo. Un segundito. A ver, vale, vale. Píselo un segundo. Ya está. Para mí es un no. Y se lo ha pensado. Carlos, si vienes a semifinales, que te vean con el piano. Lo van a flipar. Eres muy grande. ¡Viva León! ¡Y aquí tienes mi sí! Taranto Cazurros, sí señor. Van. Cazrun, lo van a flipar. Gracias por ver el video